Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. ¿Cómo le explico que me voy a Venecia pero sin ella? ¿Y cómo me explicas que te vas sin mí? En un nuevo día Yo siento que tú y yo Sergio Carranza, que es la mejor pareja que me toca a ti. En términos sabrales, claro. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.